Pero bueno gente, acabo de llegar a los 500 puntos y así como pueden ver, ando bien heroico hermano Puedo sentir la adrenalina dentro mío fluir bro, la vida Oye, deja por favor, ya bro, ya bro, que no me gusta ese hermano, que no me gusta ese hermano, me gusta la chiquitita ¿Qué es ese ruido? ¿Qué tal mordazos? Yo soy Omenazo y el día de hoy vamos a estar jugando Five Nights at Freddy's Blood and Gears Esta es una nueva demo de un juego que llevo esperando desde hace un buen rato Y la razón por la que quiero tanto, pero tanto este juego Es porque el juego tiene su propio giro en lo que serían los Five Nights at Freddy's No es el FNAF regular donde estás revisando las puertas, las cámaras Pero es un final como lo que sería Fredbear and Friends, pero si no estoy mal, cada noche cambia de minijuego En el caso del día de hoy vamos a estar jugando una demo, y como es una demo solo va a tener una noche Aún así espero que esta demo me deje con los pelos de punta hermano Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más que decir, iniciemos Ok, son las 6 de la mañana, lunes, obviamente es lunes, va de lunes a viernes amigo Cinco noches con Freddy's por algo, dice objetivo, escucha la llamada A ver, vamos a escuchar la llamada Me gusta como está la oficina, no te voy a mentir Pero así como les dije, si fuera de puerta a puerta nos morimos Jaja, hola Hey chicos, soy yo otra vez, felicitaciones en terminar tu primera noche, eso no estuvo muy difícil, ¿verdad? Me preguntaba si me podías hacer un favor por, para mí, ¿me entiendes? Te vamos a pagar por el tiempo extra He recibido unas quejas sobre algunas cosas del arcade Si no estoy mal específicamente es Freddy Andarrón De todas maneras, aparentemente empieza a tener unos problemas Y tenía la duda si tú lo podías probar y ver si todo está bien Ya que tú eres muy bueno en la tecnología, ¿sabes? Así que básicamente me estás pagando sobre tiempo para que juegue un arcade Ja, si lo miras así, pues tiene sentido, ¿no? Jajajaja Tienes que tener cuidado porque Freddy y compañía van a estar alrededor tuyo Mantén cuidado de ellos Y aquí hay un tip Uno de los guardias viejos dijo que si le ponías una luz en la cara Eso los espantaba Pero bueno, ahora sí, muchas gracias por hacerme el favor Nos vemos más tarde Ok, tenemos chamba que hacer, muchachos Tenemos que ir a... ¿Qué pedo con ese póster de Bonnie? Ok, ¿sabían que...? No voy a preguntar, pero... Aquí tenemos lo que sería Freddy, Bonnie, chica Me encanta, pero me encanta cuando los animatrónicos de los Five Nights at Freddy's Se miran como si fueran animatrónicos, pero de la vida real, ¿me entienden? Ese cupcake está bien raro, hermano Pero bueno, vamos a iniciar jalando palanca No, 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 no Tenemos que salir por el lado izquierdo hacia el arcade Porque obviamente tenemos que jugar el minijuego este todo raro Pero bueno, gente, estamos en el arcade Y dice que tenemos que alcanzar la puntuación más alta de 1983 Los comandos son bastante simples Clic izquierdo es para los focos, amigo Ya los escucho moverse Eh, what the fuck, hermano Ok, dice que la Z es para saltar La X es para agacharse Y el espacio es para pausar el juego A ver Ok ¡Woo! ¡Que me gusta, me gusta! Está bastante bueno, ¿eh? O sea ¡No, amigo! Está bastante bueno, pero no está bastante fácil A ver, le voy a dar aquí Y espacio para jugar Ok, salto Perfecto Miro para los lados por cualquier cosa ¡SALTO! Miro para los lados Amigo, esto está imposible ¡Ay! ¿Qué tal, chica? ¿Todo bien? ¡Ay, no me morí, bro! Ok ¡Ey! Escucho algo ¡Se compra colchones! ¡Ay, es Bonnie, hermano! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ni he empezado a jugar, bro Está difícil, Tilín Es de aprenderse las mecánicas, ¿eh? Pero Dios mío Z y X no es lo normal en un juego A ver Tenemos a chica aquí ¡Ay, es cierto que lo puedo pausar! ¡Es cierto! Estaré retonto, hermano Ok Lo despauso Subo Ok Salto Lo pauso Reviso Bonnie Nada Lo despauso Continuamos Salto Ok, ok, ok ¿Cuál es la puntuación más alta? Bueno, dice que 105, ¿eh? Pues ya me la pasé, bro ¡Una batería! ¡Ay, no me digas que necesito coleccionar baterías en el juego para poder tenerlas en la vida real! ¡No te pasas, bro! ¡Te pasas, hermano! ¡Ay, escucho un animatrónico! Ok ¡Ah, mamá! Tráeme otro par de calzoncillos Ok, seguimos Salto Salto Batería Claro, claro Salto Eh, creo que escuché algo ¿No? ¿Hola? No, no hay nada ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Escuché, sí, escuché! Ay, amigos, qué realistas se miran, ¿eh? Ok, seguimos Salto Está bonito el jueguito, ¿eh? Está bastante adictivo, hermano 497 Pero, ¿cómo sé hasta dónde tengo que llegar? Esa es la pregunta ¿Qué tal, qué tal? Perfecto, muchachos Perfecto, muchachos Me lo paso hasta con los ojos cerrados, ¿eh? Creo que una vez que le aprendes a la mecánica Pues está fácil Aquí empezamos a agacharnos Pero ya se puso un poquito loco, ¿eh? Me recuerda Al jueguito ese de Google Chrome del dinosaurio, amigo Literal, ¿eh? Ay, amigo El vicio, hermano Fomentando el vicio desde chiquito a las maquinitas, ¿eh? Freddy Fazbear No te creía tan igualado Ok Le flasheamos la cara El gordo que me ataque se la come A ver Seguimos, seguimos, seguimos Salto aquí Bajo Salto Bajo Bueno, estaba muy arriba para bajar ahí Bajo Wow ¿Cómo estás, hermoso? ¿Cómo estás? Necesito recolectar más focos, bro Si no Me va a cargar el payaso, hermano A ver Pa, 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 pa Papure, pa, pa, pure Papure, pa, pa, pure Ok Seguimos con el jueguito Perfecto Salto Salto Tengo miedo de fallar, ¿eh? Pero ya estamos en los 10 mil No, estamos en los mil No sé contar, mala mía A ver Saltamos aquí Nos agachamos acá Saltamos aquí Uy, amigo A esos que les encantan los juegos de plataformas Ya se pasaron esto de Chile, ¿eh? Ok, ok Escucho un ruido a la mía ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, muchacho? ¿Cómo estás, muchacho? Ok Te vi aparecerte enfrente mío ¿De qué es ese muñeco? Una mona china Me lo va a comprar después, bro Para las caricias Dios, Dios, ¿qué? Borren eso Borren eso ¡No! No me digas eso, papu Pero bueno, gente El comentario del día de hoy dice Parece el grito de Mario o Luigi Cuando se quema El compa puso un tiempo fijado Ok, sí, sí, parece Sí, parece El juego no termina todavía, ¿eh? Tengo que seguir jugando, básicamente Ya Fomentemos el vicio más ¿Sí o no, mi Frey? Ok, ok, ok ¿Qué tal? Se me vinieron los dos al mismo tiempo Pero no Yo solo tengo dos manos, hermano A ver Estoy a punto de llegar a los 300 puntos en el juego, muchachos ¡Vamos! Freddy Fazbear estaría orgulloso en mí, ¿sí o no, Freddy? Di que sí, bro Di que sí, por favor Ok, seguimos por aquí Ey, viene chica ¿Cómo andas? Toda guapa, bro Vamos a saltar aquí Ey, ey Deténganse, por favor Déjenlo jugar a uno, bro ¡Dios! Se parecen a mi mamá cuando me miran mucho tiempo en el teléfono Ya, dejen viciar, hermano Dejen viciar Cuando crezca voy a ser jugador profesional de Free Fire Por favor, entiéndanlo Ok, viene Bonnie, bro Deja Deja jugar, hijo de tu verga madre Solo lo pasan interrumpiendo a uno, bro Si tanto se lo tienen, pues Vuelvanse a dicto ustedes ¡No! 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 ¿Cuándo termina este juego? ¡No! Ok, acabo de entender algo Ya entendí la puntuación a la que tengo que llegar Estoy todo bruto Tengo que llegar a la puntuación de 1983 No intentar romper el récord más alto de 1983 Necesito específicamente llegar al 1, 9, 8, 3 Ya, amigo Pero si me hubieran dicho eso desde el inicio Pues yo me hubiera puesto a traijardear, bro Ahora sí, eh Ahora sí viciamos bien delicioso, hermano Con pollo y picante ¡Fui, mono! Está bastante bueno el juego Pero siento que si le hubieran agregado otro animatron Animatronico hubiera dado mucho más miedo, eh A ver, chica No, chica no está Seguimos con el jueguito Seguimos con el vicio, muchacho ¡Ay, sí! ¡Papá! ¿Estás orgulloso de mí? Este juego me recuerda a ese episodio de un show más Donde se van a un arcade Y también están luchando contra unos animatrónicos Pinche lugar más tóxico a la verga Chiquititita, déjame jugar, bro Estos animatrónicos me tienen contra mi voluntad Jugando un jueguito que yo no quiero jugar, bro Pónganme Level Devil, por favor Ese sí era bueno Oh, oh, Angry Birds A ver Nah, bro Estoy a punto de saltar Me desconcentras, bro Ok, saltamos aquí Seguimos por acá Tuve que reiniciar, ¿no? Estamos en los 200 250 Bueno, casi Casi cerca Yo tengo fe No se preocupen, hermanos ¿Quién sabe? Posible los animatrónicos no están aquí para desconcentrarme Posible son fans ¿A poco son morenazos de nacimiento, hermano? Ah, perdón, perdón Falta respeto a la mía, ¿eh? Larga vida lo morenazo ¿Quién lo diría? Que ser heroico en Free Fire me afectaría ¿Me podrías dejar jugar, bro? Por favor Entiendo que eres fan, pero Pero me distrae tu belleza, chiquititita Por favor, aléjate de mí Ay, qué guapo estás, Bonnie Digo, ¿qué? No, 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 no Se me salió eso Se me salió eso Quería decir, chica Quería decir, chica A ver, saltamos aquí Todo bien Todo correcto Y yo que me alé ¡No! Tenía que agarrar la batería Tenía que agarrar la batería Seré estúpido Ay, yo sabía que me iban a dar en aborción cuando nací Puta madre Pero bueno, gente Acabo de llegar a los 500 puntos Y así como pueden ver Ando bien heroico, hermano Puedo sentir la adrenalina dentro mío fluir, bro ¡La victoria! ¿Terminó el juego? No, Tiling No, me transformaron en un animatrónico Yo no dejo de jugar hasta que me lo pase, papus Mi familia depende de mí Tengo que lograrlo Bitácora del capitán Llevo 7 días jugando este juego Y nada más No lo puedo dejar de jugar Es como si mis manos estuvieran ¡Puta madre! Es como si mis manos estuvieran pegadas al juego Necesito salir Necesito tener interacciones sociales, hermano Ay, llevo 7 días hablando con ese peluche de ahí Yo voy a continuar Cuando termine el juego Voy a ir al supermercado Y voy a comprar un champú Champú Digo, champú Gente, ¿qué clase de champú usan ustedes? Déjenlo en los comentarios Me voy a comprar el que más comente Ya, ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? No les voy a mentir El champú que yo uso Se llama Men's in Health Algo así No estoy seguro Es un bote verde Ayuda para la calva Me estoy quedando calvo, muchachos A ver, voy a revisar aquí ¿Qué tal? ¿qué tal? Es que no me quiero quedar calvo, bro ¿Quién sabe? A ver, ¿qué tal? Mira pinche Freddy Fazbear Hijo de tu perra madre Si no sigues saltando de la manera en la que yo quiero Amigo, pero qué demo más difícil, eh Y eso que una vez llegamos a los mil puntos, bro Pero yo no sé por qué no he vuelto a llegar A ver, a ver Déjame jugar, por favor Yo entiendo que eres fan y quieres un saludo Pero yo no mando saludos Quiero que me entiendas ¿Qué cuál saludo? ¿Qué cuál saludo? Dice esta Ok A la madre Ey, ey, ey Por favor, deja jugar Deja jugar, mijo Ya, ya, ya pasó Ya pasó Ahí viene el otro sonso también, eh Ya, ya, ya Bro Por favor Déjame Déjame Te lo ruego Solo quiero jugar un ratito Cinco minutitos ¡Va, no! Ok, ok, ok Toma tu saludo Pinche chiquitita Un saludo a la grasa No, mentira, mentira, mentira Ya, déjame jugar, mijo Ya, ya, mijo Ya Pero bueno, gente Estamos llegando a los 700 puntos Cerca de los mil Y yo tenía la duda ¿Qué les parece el juego? A mí me ha gustado, eh A pesar de que llevo media hora atascado en este arcade Pues Lo siento bastante divertido Así como les digo Es un cambio a la fórmula ¿Saben a qué me recuerda? ¿Se acuerdan de The Glitch Attraction Donde tenías que Completar unas misiones en un arcade Mientras te atacaba lo que era Springtrap y Foxy Y el Ondeda ¿Cómo se llama? Freddy Eso me recuerda ¡Ay! Casi me muero Casi me muero, Telín ¡Ay! ¡Ay! Ok, ok Estamos a punto de llegar a los mil, muchachos 900 más 980 más Oye Deja, por favor Ya, bro Ya, bro Que no me gusta ese hermano Que no me gusta ese hermano Me gusta la chiquititita ¿Qué es ese ruido? ¡No! ¡No! Uy, amigos Estoy en problemas, eh Estoy en problemas, muchachos ¡No! ¡Me cago tu! No, pues Qué divertido Estar perdiendo constantemente Mi favorito Hermano Mi favorito ¡Qué mier... ¡No! Pero bueno, gente Siento que estoy a punto De completar el juego Llevo como una hora y media Jugando, Telín La adicción está durísima Quiero ver la victoria, hermano ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Qué diablos! Ah, entonces Sí se buggeaba el arcade, eh ¿Quién me regresa Mi hora y media de regreso? Ey ¿Y esa cara? ¿Ese es Puppet? ¡What the fuck, amigo! ¿Eso fue todo? Estás jugando conmigo, bro Yo esperaba tremenda cinemática Estilo Avengers Endgame Donde se abrían portales Y salían todos los Freddy Fazbear's Que jamás existieron, hermano Todo bueno Estuvo bastante viciado el juego No les voy a mentir Pero bueno, gente Llegamos al final del video Si les gustó Recuerden de darle like Y suscribirse Y si llegaron a este punto Comenten ¡Chica, por favor! ¡Déjame jugar! Y les regalaré un corazón A los primeros 50 Que lo comenten Pero bueno, gente Ahora sí Ya sin nada más que decir Yo soy Menazo Y nos vemos en la próxima ¡Bye, bye!